Soy Jesús en representación de los Maestros Ascendidos, para ejecutar en la Tierra la obra del Padre. Sigamos con Gesara Nesara, será para todos grandes cambios. Gesara Nesara, dará a todos, los beneficios que necesitan, a todos los seres humanos de la Tierra. Gesara Nesara ayudará a todos por igual, para restablecer el equilibrio entre naciones, los países, las ciudades y los pueblos. Gesara Nesara dará a todos alivio económico. Tú, que escuchas o lees, ya entiendes cuál es el plan de Gesara Nesara. Comparte, comprende y actúa a favor. Ayudando a través de las diferentes formas. Serán todos, conocedores de las bondades que llegan. Para toda la humanidad, difundan, deben conocer sobre Gesara Nesara. Gesara Nesara es una realidad.